Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí con un breve que no me hubiera gustado dar jamás. Sabiyula anunció por enésima vez este lunes que los talibanes habían tomado la provincia de Panjshir, pero esta vez tiene mejores argumentos. Basarak, la única capital provincial que quedaba fuera de las manos talibanes, cayó. Los puntos rojos en el mapa son los distritos en donde la resistencia sigue activa y no han sido tomados por los talibanes, dado el aislamiento que tienen, si se fijan no hay carretera. Es posible que sean el foco de una guerra de guerrillas, es decir, Panjshir cayó, que duda cabe, pero no necesariamente la resistencia que se puede armar como guerrilla, pero sí, como provincia, Panjshir finalmente cayó. Ahora, la idea inicial de la resistencia era terminar siendo una guerra de guerrillas. Ese escenario estaba planteado, hay que decirlo. Por otro lado, no rendir Basarak era exponer al pueblo de Panjshir a un genocidio aún peor que el que está ya denunciando en una carta a la ONU, a Amrullah Saleh, quien los talibanes dicen que ha huido a Tayikistán, no se ha sabido nada de él por ahora. El que ha hablado es Ahmad Massoud, quien señaló en Twitter que esto es lo que la fuerza es. Pelear por tu religión, tu dignidad, tu nación, nada es más honorable. Mi familia, desde Balak a Panjshir, está resistiendo. Los talibanes van a matar a nuestras familias, yendo casa por casa en Panjshir. Decía el post que tenía el hashtag National Uprising, que en español significa levantamiento nacional. La cuenta de Massoud fue cerrada poco después y ese fue su último post. La página en Facebook del Grupo de la Resistencia sigue abierta y desde ahí sigue llamando a un levantamiento nacional. Respuesta en Afganistán nula. Este es el mensaje en Facebook. Hoy tengo un mensaje especial para mi gente, o gente, donde quiera que estén. Comencemos a resistir a los talibanes de nuevo. No importa si están en el campo de la lucha o en el campo de la valentía. Estén con nosotros y alcen nuestra voz al mundo. Tienen presencia en cada parte de nuestras montañas. Estoy con ustedes y quiero que todos se levanten con la resistencia y estén con nosotros. Si alguien quiere armas, están aquí para ellos. Otros que quieren protestar, estoy con ellos. Los apoyaré. Dijo la red social, aunque horas antes señaló que estaba dispuesto a retomar el diálogo con los talibanes. Esa ambivalencia es comprensible. ¿Se acuerdan del video titulado El incierto panorama de las ex mujeres policías afganas? Bueno, el fin de semana los talibanes ejecutaron a una ex mujer policía afgana embarazada. Delante de sus otros hijos. No sé a ustedes, pero a mí eso, no sé, creo que está mal. Me importa un comino si las redes sociales prefieren hablar otras cosas. Si este caso a la gente no le interesa. Si por ahí a una actriz norteamericana la miraron feo y eso les preocupa más. Si quien emite este juicio de valor. O sea, yo es un fracasado. Me chupo un huevo todo. Matar a una mujer embarazada es un crimen y una violación a los derechos humanos. Me chupo un huevo si son otra cultura. No sigo con el resto del guión en esta parte porque lo escribí un poco enojado. A todo esto CNN ya está más concentrado en esa pantalla, en esa ilusión. No, no hay ilusión, pero en esa ambrela. Que es, no encuentro el término en castellano, es el problema. Que es el ISIS-K. Con una entrevista a un supuesto miembro del ISIS-K prometiendo la bomba atómica. Esto en el fondo, creo yo, esto es una opinión muy personal. Es para empezar a dejar a los talibanes como el mal menor frente a la amenaza del estado islámico. CNN no es inocente de nada. Fox News tampoco, ojo, no hay que caer en el bipartidismo norteamericano. Y tomar un lado o tomar otro. Los dos bandos son traidores por igual. Sin embargo, el punto para la resistencia, la resistencia tiene un punto a favor. Los talibanes que iban a anunciar su gobierno este lunes, luego de la caída de Panjir, tuvieron que posponer el anuncio para el miércoles, oficialmente por razones inevitables, como señaló Saibullah en su conferencia de hoy. Pero Saibullah dijo que no iban a aceptar influencia extranjera, incluida la de Pakistán, al ser consultado por la presencia del ISI, el servicio secreto pakistaní en Kabul. Saibullah no dio más detalles, pero la prensa pakistaní está diciendo que los talibanes ya nominaron, o sea, o lo filtró el ISI, o Saibullah se lo filtró a sus mayores aliados, nominaron al mulá Hassan Hakun como nuevo jefe de estado, a la vez que a Merkan Mutaki, otro mulá será el nuevo primer ministro. O sea, va a ser un gobierno con diferencia entre jefatura de estado y jefatura de gobierno. Ahora, de nuevo pregunto, ¿se acuerdan de otro video? ¿La resistencia tiene un nuevo aliado de Tayyipistán? Bueno, ahora la resistencia no tiene más aliados desde el punto de vista militar. Ya los únicos aliados que tienen son humanitarios. Y su único aliado ahora es Irán. Irán fue el único país que salió oficialmente a repudiar la ofensiva talibán en Panjshir. E imagínense lo que deben estar haciendo con la gente en este momento los talibanes. Si son capaces de matar a una embarazada. Si son capaces de eso, imagínense de lo que son capaces. Curiosamente, Irán no es precisamente el régimen más democrático, respetuoso de los derechos humanos del planeta y el régimen islámico de Irán ha demostrado también que es capaz de hacer cualquier cosa. Irónicamente, irónicamente es el único que salió a repudiar oficialmente la ofensiva contra Panjshir. Que en el fondo, lo que hizo Irán fue, dejo el link de la nota en la descripción, fue decir al mundo, ojo, acá hay una provincia llamada Panjshir, acá están resistiendo contra los talibanes, acá están resistiendo contra cosas como balear a una embarazada. Acá están resistiendo contra eso. Están peleando contra eso. Acá, ojo. Pero, existe. Y, bueno, fue así. ¿Qué más decir? Si te ha gustado mi trabajo, por favor, otórgame un like y coméntame tus impresiones. No olvides suscribirte para más entregas de este tipo. Créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 Gracias.